Para cantar basta un pretexto, para vivir la valentía. Te paso la voz, hermana. Y la voz la deberían tener los palestinos y todos los que defendemos a Palestina, al derecho de ser libre. El viernes se hizo una marcha importante frente al Congreso de la cual participamos y alentamos de este programa. Y con estas palabras saludo a la querida compañera Pocha Pagano. ¿Cómo te va, Pocha? Hola, Néstor. Buen día. ¿Cómo estás? Sí, coincido con vos, con todo, desde que arrancaste. Bueno, fue un sufrimiento lo del otro día, pero lo vamos a hablar en otro momento. Sí, sí, sí. Como siempre, como todos los lunes, seguimos pidiendo, reclamando la libertad efectiva de la compañera Milagro Sala. Además, quiero agradecer a la audiencia porque después del programa del lunes pasado, que justamente estuvimos hablando del tema de Palestina con una compañera de Costa Rica, bueno, eso es lo importante, Néstor, porque lo que se trata de hacer desde estos espacios es de alguna manera desbloquear la información, la información que nos llega totalmente sesgada en términos de lo que está pasando, pero además yo diría ideológicamente sesgada. Entonces, bueno, yo no me voy, no voy a utilizar mucho tiempo porque la invitada que tenemos es la que puede poner un poquitito, un poco más de luz, inclusive para nosotros, porque se está recibiendo mucha información desde allá. Me estoy refiriendo a la compañera Tilda Rabi, que es presidenta de la Federación de Entidades Argentino-Palestinas. Creo que es así. Incansable el trabajo de Tilda Rabi en su lucha por visibilizar desde hace años lo que estaba sucediendo en Palestina. Y bueno, y después me gustaría también hablar de las opiniones de quienes estuvimos, de quienes estuvieron en la marcha el viernes, marcha muy importante. Hola Tilda, ¿cómo estás? ¿Tenés el teléfono cerrado, Tilda? Ahí está, bienvenida, Tilda. Bueno, gracias Néstor, querido, gracias María Pagano, compañeras, compañeros. ¿Cómo podemos estar frente a este atroz que nos sirio, que se está implementando, esta limpieza étnica casi cotidiana, que desde ahora ya lo sabemos muchos y muchas, pero también es importante visibilizarnos a partir de lo que es la solidaridad real de la sociedad civil y sus organizaciones de la Argentina, hecho no menor. Y de alguna manera contradicen ciertos aspectos y ciertos relatos que se vienen dando por los grandes medios hegemónicos y algunos no tan hegemónicos, y que de alguna manera están, como decía María, hay una información muy cerrada al respecto, ¿no? Bueno, me parece que me voy a poner micrófono, porque siento un duridito. Ahí es audio, perdón. Sí, se escucha un poquito bajo. Sí. Ahí estamos con Tilda Rabi, en este programa del lunes, en Salir por Arriba. Tilda. ¿Ahora me escuchan mejor? Sí, 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 adelante. Bueno, yo siento un fritado por ahí, pero bueno, lo que yo quería decirles, bueno, agradecer fundamentalmente, porque estamos viviendo horas realmente muy, muy dramáticas, la cantidad de muertos ya casi llega a los 10.000, se están además, o sea, intensificando los combates dentro de lo que es Gaza y paralelamente, bueno, ustedes ya saben que acaban de apresar ayer a la noche a Gertamini, a aquel adolescente que hace algunos años atrás también se atrevió a darle una bofetada al soldado de la ocupación. Acabo de leer que también están, acaban de apresar a uno de los líderes del FATEC en Jordania. Es decir, todo esto para nosotros es terrible, porque mientras se masajea con mucha intensidad en Gaza, por el otro lado también tenemos lo que es Jordania y Jerusalén Oriental, que también está siendo profundamente atacada. Sí, estaba leyendo, Tilda, que también hubo ataques anoche, bueno, la noche nuestra, en el Líbano. Sí, 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 se está, se está, ellos tratan de extenderla, porque en ese sentido, la strala ha sido muy clara en su discurso, y ha dicho que no va a intervenir, salvo, salvo, que realmente, o sea, sea necesario. En todo caso, no sé cuándo es necesario, pero hay una necesidad urgente, hay una necesidad urgente de que haya una intervención al respecto, no sea, nosotros estamos realmente muy, muy, muy atravesados por el dolor y la bronca, y por esa intencionalidad manifiesta de Occidente, fundamentalmente, de ignorar el horror que allí se está cometiendo, ¿no? Mira, así después, Picone seguramente, seguramente, te va a querer preguntar o va a querer decir algo, y yo le pediría. Pero yo me refería, al empezar, a lo que se escuchó el otro día, de algunos, que no voy a nombrar, porque, bueno, son compañeras, compañeros conocidos, pero no tengo autorización para hacerlo, pero se escuchó, por ejemplo, un conflicto, haciendo declaraciones, ¿no?, un conflicto que interpela a toda la humanidad. Creo que cuando se propone la eliminación, la exterminación de un pueblo, están afectándonos integralmente, porque están interpelando el derecho a la vida, a la autodeterminación de los pueblos, el derecho que tenemos a definir nuestros destinos. A mí me parece, y esto en una nota muy cortita, me parece que va por ahí la cuestión, ¿no? Entonces, también haciendo referencia a lo que nosotros, en este país, hemos sufrido. Los pueblos que luchamos por procesos de emancipación, le decimos nunca más, particularmente en la Argentina, donde en estos momentos estamos contrarrestando los discursos negacionistas de odio que intentan invisibilizar lo que atravesamos en la etapa de la dictadura militar. Sabemos por experiencia lo que representa un genocidio. Bueno, pero además quienes saben lo que representa un genocidio también, es el pueblo judío. Bueno, obviamente, por eso además nosotros decimos que esto no es un conflicto, empezamos por ahí. Por favor. Porque un conflicto es entre partes iguales, acá no hay partes iguales, acá hay un ocupado y un ocupante, una víctima y un victimario, como primer eje, ¿no? La asimetría es profunda y ustedes lo saben. Por el otro lado, la cuestión pasa también, porque evidentemente este relato, digamos, de lo que hoy es el sionismo espantoso, aquellos que sufrieron, digamos, los terrores del holocausto, de los pogromos y todo eso, hoy lo están aplicando y con mucha más tecnología que lo que fue, digamos, el horror de la Europa nazi. Entonces, digo, acá también, esa comunidad internacional que se tardó tantos años, tantos años en intervenir en Europa y después quiso pagar, quiso pagar, digamos, su falta de solidaridad real y de intervención real, trasladando el horror a Oriente Medio. En este caso, viste a la zona del Levante y en este caso a Palestina, concretamente. Las complicidades no solamente son de Inglaterra, sino que ya, ahora, evidentemente, tenemos a una comunidad europea, hay Estados Unidos, digamos, directamente direccionados a favor de este nuevo holocausto que se está cometiendo en estos momentos. Exacto. Y Tony. Sí, ahí, además, quiero subrayar el tema este que vos decís, María, de información sesgada. Además de la información sesgada, después voy a hablar un rato, en la segunda media hora, vi la película Puertas Cerradas, que se da por Netflix, una película sobre el tema de la crisis griega, de la deuda. Digo, lo que hacen los grandes medios de comunicación no es sólo información sesgada. Van creando opinión, van encerrando de alguna manera al oyente, al televidente, al televidente, y también a los propios periodistas, jueguen o no jueguen dentro de ese campo, a que no hay otra cosa que decir que esa. Por eso, cuando se habla de conflicto, hay que vivir aclarando que no es conflicto. O sea, se tiene que todo el tiempo estar aclarando, aún con los compañeros, entre comillas, de qué se trata esto. Entonces, por eso, uno apela a Tilda y a todos los compañeros que manejan, para que seamos los más claros posibles, para que nos den lenguaje a nosotros de no equivocarnos, porque a la información sesgada se suma eso, esa formación de opinión, de la cual inclusive no se puede salir, porque si alguien dice algo distinto, está mintiendo. Digo, es un juego muy perverso, que tiene que ver con el genocidio también. Pero bueno, lo importante es que sigamos discutiendo. Creo nosotros no tenemos otra herramienta. Si se te ocurre alguna más, Tilda, decilo, otra campaña que se pueda hacer. Adelante. Mira, por un lado, yo acuerdo totalmente con lo que está diciendo, porque el cine también es un factor muy importante. En estos días he querido ver películas que no tengan tanta, tanto, digamos, tanta publicidad, y me he encontrado que desde un canal europeo, que pasan, el diario de Ana Frank, que pasan, digamos, todo lo que fue la Segunda Guerra Mundial, el nazismo, que se yo, y de tanto en tanto, alguna película en contra de lo que fue, digamos, la intervención rusa, que fue muy importante. O sea, yo creo que fue una de las velocidades que es para que este genocidio acabara, este holocausto acabara. Ahora, es terrible cómo direccionan escuchar periodistas supuestamente progres y que defienden los 40 años de democracia que tanto nos costó obtener. También alinearse y justificar estas masacres aduciendo la muerte y los, y los, y los, y los, ay, estoy tan nerviosa, perdónenme, y los que fueron, digamos, atrapados por Hamas, están retenidos por Hamas. Pero no se dice que si hasta el 7 de octubre teníamos 6.000 prisioneros de las mazmorras israelíes, prisioneros políticos, hoy, a partir de esa fecha, dentro de lo que se conoce como Cisjordania y Jerusalén Oriental, hay más de 2.500. Entonces, es terrible, es terrible escuchar al rabino, digamos, al rabino de las fuerzas de la ocupación, arengando para la destrucción total, porque además ya no solamente habla de Palestina, sino que habla también del Líbano. Estar ejecutando, es decir, el final de todo esto, y a vista y paciencia de esta comunidad que tiene una falta de sensibilidad y de percepción. Es más, más, ellos están, de alguna manera, llevando, llevando al pueblo israelí, no digo judío, porque yo sé diferenciar muy bien, he visto como han sido atacados también, inclusive en Jerusalén Oriental, judíos que se oponen a lo que es el Estado de Israel, en su concepción, siendo atacados por el ejército y por los colonos, mayoritariamente son de Europa y de Estados Unidos, ¿no? O sea, esto nos atraviesa a todos, nos corresponde a todos, o sea, lo que está pasando hoy en Palestina es la muestra cabal y clara de lo que es el imperialismo, de lo que es la colonización como objetivo fundamental. Los cuerpos nuestros están siendo masacrados y avasallados hace ya más de 75 años. Lo que pasa es que hace mucho que no se vería este horror. Y cuando hablamos de terrorismo, no debemos olvidarnos que Israel se construye en base al terrorismo y las complicidades, tanto de las bandas del Ester, del Irún, del Aganá, y sus líderes, sus principales líderes han pertenecido a esas bandas terroristas que comenzaron a masacrar pueblos enteros y a quitar vida por donde pudieran. Mira, Tilda, quiero leer otro comentario de la marcha del otro día. Dice, lo que hoy está pasando tiene una complejidad superior porque se inscribe en el marco de múltiples guerras que obviamente se están originando en función de que el mundo está cambiando hacia Oriente. Esta es la lucha entre el unipolarismo y el multipolarismo. Israel, hoy Israel, atacando Gaza, tiene otro motivo también. No sé si será el central. Tiene nombre y apellido que se llama Petróleo en el mar de Gaza. Entonces, lo que se está, yo los escuchaba a ustedes hablar, y sí, lo que se está tratando de imponer es sentido común. Es sentido común. Y los medios, como siempre, juegan a favor de... No sé si es confusión. No creo que sea desinformación. No sé realmente qué está pasando, ¿no? Yo creo que es una... Yo estoy una convencida, yo soy una convencida de que tal como conocemos a los imperios hoy, están sufriendo una caída muy profunda, pero en esa caída están arrebatando la vida de muchos seres humanos, de muchos pueblos además. Porque no es casual, digamos, lo que ha sucedido estos últimos años con Siria, con el Líbano, que ha sido totalmente diezmada, lo que hicieron con Libia, por ejemplo, lo que hicieron con el aquí. Es decir, si uno mira, digamos, y sí tiene que ver con el petróleo, con los recursos naturales, en este caso también con el gas. Es decir, estamos enfrentándonos a poderes que directamente tienen que ver con intereses políticos, económicos, por supuesto, y que es muy difícil a veces de contrarrestar, pero no es posible. Hay una resistencia en esos sectores también del mundo. Y yo creo que vamos a lograr, digamos, nuestra liberación ahora. En el mientras tanto, ¿qué suceden las masajes cotidianamente? A mí me gustaría, Tilda, porque viste lo que pasa con el tiempo en radio, que brevemente, no es fácil, yo sé que no es un tema fácil de tratar en tan poco tiempo, pero me gustaría que aclararas para la audiencia qué significa ser semita y qué significa ser antifemita, por favor. Bueno, de hecho, los semitas, nosotros somos semitas. Claro. Tenemos la misma, es una raíz lingüística, por así decirlo. Tenemos el adameo, el antiguo hebreo, que no es el que hoy se habla dentro de Israel, y el árabe, entre las lenguas, digamos, semíticas. Lo que nos conecta por ser semita es la lengua, como primera función. Entonces, cuando a mí me dicen, lo que pasa es que esto, la judería, es decir, los antijudíos europeos, los que perseguían, digamos, a los judíos, comienzan en forma despectiva, creo que comenzó en Alemania, todo un movimiento de llamarlos semitas, pero en forma despectiva porque, en definitiva, ser semita es ser como negro, o originario, cosa que ellos no eran, porque ellos estaban vinculados a otras intervenciones que tuvo la religión judía, como la tuvo, digamos, la tuvieron otras religiones monoteístas en el mundo. Y después ellos se apropian de esta idea, ¿no? Se apropian tales así, que ellos gritan antisemitismo, antisemitismo, pero la verdad es que no hay antisemitismo allí. Por eso. Por más que lo quieran dibujar y colorear, ¿no? Yo, la verdad, estoy muy, muy, muy... ¿Sabes lo que pasa? Es como ellos utilizan el lenguaje y cómo te mienten. Es decir, hay una premisa que, bueno, la conocemos todos, que es el miente-miente que algo quedará bueno. Esa mentira se ha ido trasladando en el inconsciente colectivo y en los diferentes relatos. Y eso te interpela, ¿no? Es decir, caray, es decir... Pero también a veces es hasta... Digo, ¿para qué estoy aclarando? Porque en definitiva te van a llamar a vos, antisemita. O sea, conmigo no se atreven. No sé si me entendés. O sea... Totalmente. Claro. Totalmente. A mí lo que me preocupa ahora es la aramofobia o la islomofobia, lo que se está produciendo hoy, y que es muy grave, es muy grave. Néstor me preguntaba qué acciones hay que seguir. Hay que seguir en la calle, pedirle a nuestro gobierno también que rompa relaciones con Israel, o por lo menos llame a sus embajadores. No es momento de tener, digamos, tantas consideraciones. Más allá de que sabemos que hay muchas complicidades con respecto a las alianzas científicas, económicas, de recursos y todo eso con el Estado terrorista de Israel. Sí, sí. Yo creo que eso es el camino que nos queda. Pero siempre tratando de dar una vuelta de rosca en nuestro pensamiento, de hacer un clic, de dar vuelta a lo que recibimos para convertirlo en otra cosa, llamando a gente como vos, Tilda, y a compañeros y compañeras para esclarecer. No nos queda otra que hacer eso, porque yo pensaba en la batalla contra los nazis, en la guerra contra los nazis, Rusia entregó 27 millones de personas. Exactamente. Se hizo una alianza mundial contra Hitler, pero acá lo peligroso de todo esto es que no se entienda que lo que hay que parar es al Hitler actual, que es Netanyahu, que tiene el apoyo de Estados Unidos, que parece un angelito Biden al lado de esto, pero son ellos los que están garantizando esta masacre. Lo que hay que parar es la masacre y garantizar al pueblo palestino. Después seguimos discutiendo el petróleo, pero ahora es humanitario. Es humanitario. Digo, a mí me desespera eso, y bueno, te agradezco, y todas las veces que necesites de este aire, sabes, en esta radio no hay ningún problema para convocarte, pero vos también nos podés convocar a nosotros con cualquier otra cosa que se ocurra, porque hay que hacerlo, hay que hacerlo todos los días, en todos los programas. Te mando desde mí un abrazo muy grande, un cariño, y sé de los nervios, porque todos estamos sintiendo esa presión, amenazado por lo que pasa también en las elecciones, y todas las situaciones, como decía al principio, que son de tristeza, de onda de tristeza, porque no se pueden resolver, no encontramos las herramientas para resolverlo, y nos desesperamos. María. Sí, solamente agradecerle a Tilda el tiempo limitado que tiene, y haber estado con nosotros acá. Ratifico, por supuesto, Tilda, todo lo que acaba de decir Néstor, Néstor Picone, y bueno, un último minuto, Tilda, para escuchar tu mensaje a la audiencia. Bueno, antes que todo, un alto al fuego ya, un alto al fuego ya, por favor, por favor, en breve nos vamos a estar comunicando, porque en esta semana tenemos que salir nuevamente a la calle, y hablando de mujeres, querida, hablando de mujeres, quiero mandarle un abrazo grande a nuestras compañeras de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, fundamentalmente, por aquellas, por todas nosotras, que de alguna manera en cualquier lugar del mundo, hemos decidido expresar, alzar nuestras voces, y además también convocarnos a una posible marcha, esto ya, por ahí te va a llegar, una posible marcha que está convocando, digamos, las mujeres feministas de Palestina, para abrazarnos el día sábado o domingo, no estoy bien clara, apenas tenga el documento y todo, te lo haré llegar. por favor. Y bueno, eso, compañeras, compañeros, compañeres, eh, alto al fuego ya, esa es la consigna, alto al fuego ya, alto al fuego ya, gracias, gracias, los abrazo, mucho, muy grande, el abrazo, Néstor querido, María querida, realmente, es emocionante, sentir estas voces de solidaridad, gracias. Gracias, gracias, Tilda, gracias María, por haber traído a Tilda, y bueno, y seguimos adelante, y vos sabés María, que en cualquier momento, este, abrimos los micrófonos para esto, porque para nosotros es central, desde lo particular a lo general, de lo general a particular, hoy, alto al fuego ya, contra Palestina, parar, esa masacre, reparar el genocidio, nos vamos a una tanda, chau María, chau Tilda.